Bueno, la idea de la charla, creo que me gustó mucho la intención de este mito porque justamente era como que la idea era que pudiéramos transmitir los básicos de contenedores. De hecho, no voy a hablar de Kubernetes, no voy a hablar de Docker Compose, de Docker Swap, nada de eso, sino, digo, aprovechando la muy buena explicación que dieron hace un momento acerca de cómo hacer, cómo se ve un container así en el, casi casi en código, creo que eso da mucha idea de cómo funciona esa tecnología. En fin, entonces, para entender contenedores, creo que hay que entender cómo funciona el modelo de procesos. Eso, por ahí alguien me lo comentó alguna vez. Ok, entonces, el modelo de procesos o cómo funcionan los procesos en Linux, pues bueno, aquí hay unas generalidades. Probablemente muchas de estas cosas ya las sabemos, tal vez en la clase de sistemas operativos en la universidad vimos este tipo de cosas. Entonces, este es un repaso muy, muy rápido, ¿no? De que primero, cómo Linux los gestiona, ¿no? Pues bueno, de entrada, pues, Linux es un sistema operativo multiprocesamiento, ¿no? Entonces, debería tener esta capacidad para correr múltiples procesos en una máquina. La idea de los procesos es que deben ser tareas separadas, de tal manera que cada uno tiene sus propios permisos y responsabilidades y muchas veces también sus recursos, como lo acabamos de ver hace un momento. De tal manera que si ese recurso, perdón, ese proceso tiene algún problema en el sistema, los problemas de ese proceso no deberían afectar el sistema completo, ¿no? A diferencia de cómo pasa en otros sistemas operativos, ¿no? Cuando un proceso se está fregando el sistema, pues sí puede afectar toda la máquina completa, ¿no? En Linux, justamente, una de las ideas del sistema operativo es salvagudar el sistema. En fin, de hecho, incluso Linux en muchos escenarios puede decidir matar los procesos. Cuando estos procesos son como están dañando la integridad del sistema, Linux los mata, ¿no? Prefiere acercar aquí de esos procesos que sí que afectar a todos los demás procesos que están corriendo. Entonces, pues, al final del día, la máquina donde corre Linux tiene recursos físicos limitados. El sistema operativo, pues, se tiene que encargar de estarlos gestionando de manera, como ellos dicen, lo más justa posible. Para ello hay un planificador o Screduler. Este planificador es justamente el que se encarga de estarle dando tiempo de procesamiento o tiempo de CPU, o más bien, ciclos de CPU, a cada uno de los procesos para que estos trabajen. Entonces, justamente, el CPU se convierte en uno de estos recursos de los más valiosos que tiene la máquina y que gestiona el sistema operativo. Entonces, pues, bueno, esto es un poquito de la clave de momento, ¿no? De cómo Linux está gestionando la cantidad o los ciclos de procesamiento que le asigna a cada uno de los procesos. Ahora, ya nos hablaron hace un momento un poquito de cómo funciona este tema de los procesos. Sabemos que cada uno de los procesos que Linux corre está definido dentro de una estructura de datos que se llama TaskStruct. Ahí es donde se guarda toda la información acerca del proceso. ¿Ok? Es una estructura que tiene Linux donde tiene toda esta información. Al final del día, una lista o un vector de todas estas estructuras de datos, digamos que es la capacidad máxima que puede tener un... o la cantidad máxima de un... de un... de procesos que puede correr el sistema. En alguna... bueno, esta documentación donde lo obtuve me sorprendió un poquito porque al menos esa versión que estaba leyendo del sistema operativo de Linux decía que el límite máximo eran 250 procesos, algo así. Pero creo que ha cambiado mucho en los últimos... en los últimos años. Pero bueno, al final del día, dependiendo qué tan grande sean los recursos que tengamos, pues va a ser ese tamaño. No puede ser infinito. O sea, ese es un límite... fijo. Entonces, pues obviamente también los procesos deben ser de cierta forma... no pueden crecer de forma indiscriminada, ¿no? Como vimos hace un momento la demo de la función que se invocaba casi de manera infinita, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Linux tiene siempre un puntero a un proceso actual que es justamente el que está trabajando en este momento, el que tiene mayor atención, el que tiene el foco y que obviamente le asigna el tiempo de procesamiento. Más o menos así es como se ve esta estructura de datos donde se guarda la información de los procesos. Linux está el estado. Hay varios... de hecho hay un... si tienen interés... bueno, de hecho les recomiendo mucho que le echen un vistazo, que le den un poquito acerca de este Linux, pero... el estado de procesos de Linux es todo un diagrama de estados. Está muy bonito, ¿no? Los diversos tipos de estados que puede tener un proceso. Ese estado en el cual se encuentra un proceso en este momento está guardado en este número long. Bueno, están los procesos obviamente priorizados para esa información que el planificador del sistema operativo toma para asignarle CPU. Y pues bueno, vemos muchos más atributos. Justo ahí, ahorita vamos a ver qué otras cosas vamos a poner o qué se ponen. De hecho, Juan Carlos nos mostró hace un momento algunas de las cosas que él ponía para justamente lanzar los procesos. La colección de todo esto que ocurre en mi sistema, pues es justamente la lista de tareas o la lista de procesos que están corriendo en el Linux. En el kernel más bien. Entonces, ¿cómo se crean los procesos? Hace un momento ya lo vimos más o menos en código, ¿no? Lo vimos desde Go. Pero creo que también es como una abstracción, ¿no? Bueno, pero un poquito más abajo de nivel tal vez, no tan abajo de nivel voy a bajar. Pero existe una función en el sistema operativo, una función en el sistema que se llama fork. Esa es la función del sistema operativo que justamente va a crear un proceso. Y se llama fork porque lo mencioné hace un momento Juan Carlos. Siempre los procesos, siempre, siempre, tienen que forquearse o dividirse de un proceso padre. O sea, no, este, cuando el sistema, cuando el Linux botea, el sistema operativo botea, genera un proceso. Una vez que carga todo, ¿no? Todo lo que tiene que, este, cargar, inicializa, verifica, hace todas esas tareas. Casi de las últimas cosas que hace es que levanta un proceso que se llama init process. Es el process ID 1 del sistema. Es el que como que está cargando, pues, toda la función del sistema operativo. Y ese init process es el que, a partir de él, es donde se empiezan a generar los demás procesos del sistema operativo. Entre ellas, pues, nuestras aplicaciones, ¿no? Si vamos a correr algo en Go o en Python o lo que sea, pues, al final del día, este, esos procesos van a ser lanzados por un shell. Y ese shell, a su vez, pues, nosotros a lo mejor nos tuvimos que meter de alguna manera para levantar ese, este, ese proceso. Entonces, el fork es como la función del sistema que habilita que yo pueda crear, que se puedan crear procesos en el sistema operativo. Entonces, la idea es que a partir de esta función se implemente o se mande a llamar a otra función que se llama clon. De hecho, esa justamente sí la vimos en el código que nos mostró, este, Juan Carlos, ¿no? Estaba clonando los procesos y a ese clon incluso le estaba pasando una lista de parámetros, unas, unas banderas, unos flags. ¿Cómo ocurre este proceso o este proceso de forking? ¿No? Nuevamente, Linux es la función, digamos, como principal. A partir de ahí, la función fork va a invocar la función clone para justamente clonar el proceso. Hay varias maneras como de poder hacer esto a través de fork, bfork o doble guión bajo clon. Es casi, casi lo mismo, ¿no? Este, depende el contexto de cómo se invoque este proceso, ¿ok? Y al final, alguna de estas va a invocar invariablemente a la función clone, que justamente es la que tiene estos flags para levantar el proceso. Al final del día, esta función clone va a invocar la do fork, que es la que realmente hace el proceso. Creo que debe haber hecho un diagrama de flujo para que se vea un poquito mejor. Pero, bueno, al final del día, la función do fork es la que realmente va a hacer el trabajo de generar un nuevo proceso en el sistema. Lo interesante de do fork es que internamente va a invocar una función que se llama copy process. Y esta es muy interesante. Esta función va a ser varias cosas que, al menos a mí, me llaman mucho la atención. Y aquí vamos a ver un poco la conexión con lo que vimos en la charla de hace un momento. ¿Cómo qué? Número uno, va a empezar a duplicar o a copiar los datos del proceso padre, es decir, los hereda. Aquí estamos haciendo uso de la herencia, ¿no? De cierta forma, de todos aquellos atributos que tienen, sí, recursos que tiene el proceso padre. Y se los estamos como copiando. Ellos también le llaman duplicación al recurso hijo, al child process. Así es como se le llama al proceso recién creado. Y, pues, bueno, vemos que algunos de ellos son los archivos, los file systems, los espacios de direcciones de procesos. Y algo bien interesante que ya nos hablaron hace un momento, los namespaces. ¿Ok? Toda esa información. Y al final del día, bueno, al final de esta función, pues, nos va a regresar un apuntador a ese proceso que recién se ha creado. Pero aquí lo que es realmente relevante para el tema de contenedores es justamente la parte de los namespaces. Podemos, cualquier proceso, que, bueno, casi siempre cuando usamos un Linux, ejecutamos cualquier programa, pues, lo damos por sentado, ¿no? O sea, pareciera que, de hecho, probablemente muchos de nosotros no sabíamos que tal vez el proceso que estamos ejecutando en este momento en la terminal, o como sea, estaba siendo heredado del proceso actual. Así es como realmente funciona. Bueno, en fin, estos namespaces ya nos platicaron un poquito que tienen, ¿de acuerdo? La idea de los namespaces es que justamente van a aislar los diversos recursos que el sistema operativo nos le va a proporcionar al recurso. Ya vimos hace un momento los tipos de namespaces que existen, los más relevantes, pues, el ID de proceso, el de nombre de máquina, el de ID de usuario, y muchos más por ahí, ¿no? Y aquí lo interesante es que justamente los espacios de nombre, esto es justamente uno de los building blocks que habilita que exista la tecnología de contenedores. Hace un momento cuando mencionaron, mencionaste algo así como los contenedores no existen, ¿no? Sí, los contenedores no existen, es el kernel. Esa sería como la frase, realmente, creo, ¿no? El kernel es realmente el que hace la chamba. Ahora, esto ya lo habíamos visto hace un momento, ¿no? Que son los diferentes tipos de namespaces. Aquí creo que tenemos que destacar uno muy importante, el control group. Si bien los namespaces son estos componentes que me aíslan los recursos que el proceso puede usar, vamos a ver, ya vimos hace un momento más o menos para qué nos sirven los control groups, pero justamente aquí es donde se definen esos valores realmente, ¿no? ¿Cuáles son los control groups que va a tener este proceso? Entonces, también un poquito de historia. La idea de los control groups, los namespaces me limitan qué puedo ver, ¿de acuerdo? Y los control groups, qué cosas realmente puedo usar, ¿no? O sea, los recursos que están disponibles para el proceso. Estos control groups fueron creados en Google por esas dos personas, por Paul Menage y por Rohitzeb en el 2006. En ese entonces, internamente en Google, esto se le conocía como, este proyecto se le conocía como Process Containers. En 2007 le caben el nombre a control groups como lo conocemos ahora. Y lo incorporan al kernel de Linux hasta 2008 en esa versión específica y particular del kernel. Ok, esa es la versión 1, por así decirlo, de estos componentes que viven en el kernel de Linux. Actualmente está vigente la versión 2. Esta versión 2, de hecho la versión 1 casi duró 10 años, bueno, no, más bien 8 años, más o menos. Porque en, más o menos en 2006, bueno, 2016, es muy reciente, se hizo una, bueno, más bien desde antes, este otro tipo que se llama Tehung-Hell, hizo una reescritura por completo. Si bien podemos reconocer a Paul Menage y Rohitzeb como los padres de control groups, realmente ahorita el padre de todo, o sea, todo lo que usamos como contenidos en la actualidad se lo debemos realmente al trabajo de este chico. Es muy joven, de hecho, actualmente trabaja en Facebook. En fin, él lo reescribió por completo, ¿no? O sea, de hecho, en lo que estuve leyendo para la investigación de esta presentación, replanteó por completo cómo dentro del kernel de Linux se hace la asignación de los control groups a los procesos. O sea, prácticamente sí tiró lo que se había implementado y que duró en producción casi 8 años, ¿no? Este, obviamente, con las ideas de esas personas, pero bueno, una implementación completamente nueva de cero, ¿no? No sé, nada permaneció, de hecho. Nada permanece. Ellos son, este, los primeros dos, bueno, pues ahí está Paul y Rohit, que son las primeras personas que implementaron esto, y este Tejun, que es bastante joven, de hecho. Bueno, seguramente no para entrar a la edad que tiene, pero me parece que es bastante joven porque se lo empecé a satear en su Facebook, ¿no? Y hace cosas que yo ya no hago, ¿no? Entonces, me parece que es bastante joven. Bueno, hasta este momento solamente hemos hablado de control groups y de los namespaces. Más o menos tenemos una idea de qué es lo que hace, y más o menos ya nos dimos una idea de cómo el kernel de Linux crea los procesos y asigna estos atributos a estos procesos. Linux containers es como una mezcla o un uso de estos dos componentes que existen en el kernel, justamente como para tratar de facilitar un poquito más estos componentes. Entonces, al final del día, a mí me sorprendió muchísimo porque yo tengo algunos años trabajando con Docker y casi siempre empezamos al revés, ¿no? Siempre empezamos a usar la herramienta, ¿no? Y años después te preocupas por de dónde viene y cómo llegaste ahí, ¿no? Entonces, me sorprendió muchísimo cuando estuve investigando que esta tecnología fue implementada por IBM en el 2008. O sea, le debemos Linux containers realmente a IBM. Me quedé como así, igual como ustedes. En serio, desgraciadamente no hay nombres de personas, de ingenieros. O sea, no sé si lo hicieron público, ¿no? Y así, IBM es el quedado de Linux containers, ¿no? O sea, no le dan el crédito a las personas. Qué triste. Pero bueno, o al menos no lo encontré. En fin, Linux containers viene después de haber implementado namespaces y control groups. Entonces, ¿por qué necesitamos estos componentes? Sí, cortamos un poquito, ¿no? Un poquito más de historia. Hace un par de noches estuve haciendo esta... Este... Ay, se me olvidó cómo se llaman. Línea de tiempo, ¿verdad? Línea de tiempo. Línea de tiempo, sí. Me tardé un montón porque era un programa que recién aprendí. Este... Se las voy a dejar porque... Le invertí tiempo. Entonces, creo que... Acá la lámina... Ya cuando la terminé dije... ¡Rayos! No cabe en la lámina. Entonces, la tuve que partir. Entonces, esto de súper resumen no es porque está súper bien, sino más bien es porque es un resumen muy en chinga, ¿no? Entonces... Bueno, la historia, según esto, comienza en 1979. Es donde nace en el Unix V7, el chroot, ¿vale? Por ahí traías otra fecha, el... No, ¿83? No sé si sea cuando se implementa eso en Linux. ¿No? Acá fue cuando se implementó en Unix V7. Pero este sería... Este se podría decir que es el nacimiento de... De los containers, como lo... O al menos fue como que el origen, ¿no? Este es el génesis de la tecnología de contenedores. De ahí pasaron un montón de cosas hasta el año 2000. Bastante tiempo, ¿no? No le prestamos atención. Hasta el año 2000, o al menos es parte de la investigación que encontré. Probablemente sí hay huecos por ahí, pero... Sería interesante. A mí se me hace muchísimo tiempo, ¿no? En fin, hasta el año 2000 es el siguiente precedente que encontré. Que es justamente donde FreeBSD implementa las jaulas. Para justamente aislar procesos dentro de este sistema operativo. Que es básicamente la idea, ¿no? CHroot... Perdón. CHroot justamente la idea es permitir que un usuario nada más tenga acceso a un conjunto... En este caso casi principalmente a un file system, ¿no? Y a un conjunto de programas. Entonces... De ahí hasta 2004 es donde Solaris implementa esta cosa que se llama Solaris Containers. También conocido como Zonas. Pero bueno, ahí pasaron otro día cuatro años. Yo tenía la idea de que esto era más antiguo. Yo pensé que era así como en los noventas también. Pero también me sorprendí bastante al ver que... También es una tecnología relativamente nueva, ¿no? Pero... Vaya es de este milenio. En el 2005, OpenBZ fue un intento de hacer virtualización súper ligera sobre Linux. Pero esta es una tecnología propietaria. El código de todo eso nunca, nunca pasó a ser parte del cliente de Linux. Y seguramente por eso muy pocos de nosotros lo conocemos, ¿no? Este... Era una tecnología propietaria, pues obviamente... Seguramente era bueno, pero pues... Bueno, mercado, ¿no? En 2006, justamente es donde nace Process Containers dentro de Google, ¿no? Con este... Este Rohit y el otro chavo, Menash. Menash, perdón. Después de ahí nos vamos a 2008, que es justamente la fecha en la cual IBM implementa Linux Containers. Que es como el corazón de contenedores realmente, por así decirlo. O es la pieza visible más grande antes de irnos al kernel. De ahí a 2011, hay otra cosa muy interesante que probablemente algunos de ustedes alguna vez o no se escucharon hablar de esta empresa, Cloud Foundry. Este... Yo trabajo mucho de lado de Java y esta empresa la conozco desde hace algún tiempo. Y justamente cuando ellos sacaron su plataforma, este... Yo no podía entender de cierta forma cómo tú podías correr aplicaciones ahí. Vaya, no me quedaba claro porque no te decían... En 2011, pues bueno, ya estaban un montón de Cloud Providers también. Entonces tú ibas a aprovisionar a tu máquina virtual, varias cosas, ¿no? Pero con ellos no. O sea, con ellos le dabas tu aplicación. Era como Heroku, más o menos, ¿no? Entonces dices, pues... No lograba entender cómo funcionaba su tecnología. Y justamente es porque ellos desarrollaron una tecnología de contenedores para poder correr aplicaciones. Generalmente... Bueno, creo que no lo mencioné, pero está en el texto de algunos de estos. Casi todos estos esfuerzos... Más bien, todos esos esfuerzos tienen algo en común. Que es reducir la sobrecarga. Reutilizar... O más bien, utilizar lo más posible... Aprovechar lo más posible los recursos físicos de una máquina. Ese es el objetivo primordialmente de todas estas... De la mayoría de estas tecnologías. Además de la seguridad, obviamente, ¿no? O sea, que sean procesos que no pueden ver los procesos de otros usuarios, ¿no? Porque Linux, bueno, sabemos que es un sistema operativo multiprocesamiento y multiusuario. Esas son las dos características principales, creo yo, que comparten todos estos esfuerzos. Por eso menciono esto de por qué es necesario, por qué usaríamos contenedores. Para mí serían esas dos razones, tal vez. Muchos de ustedes, tal vez, tengan otras, pero creo yo que son unas razones interesantes. En 2013, Google tiene otro esfuerzo para tener como una implementación de contenedores. Let me contain that for you. Pero dos años después, en 2015, abandonan ese proyecto. De hecho, yo realmente no lo conocí hasta que me puse a hacer esta tarea, ¿no? Entonces, les dije, mira, había esto. Yo no tenía conciencia de que esto existía. Bien, en 2013, justamente, es donde también, en algún momento de ese año, es donde nace Docker como tal y se hace popular. De hecho, es en el PyCon, creo que se fue en el PyCon de 2013, donde Salomon Hoskins llega y presenta una charla de seis minutos. Está en YouTube, si quieren, búsquenla porque es muy interesante. En seis minutos, él introduce Docker y el título de su Lightning Talk es El futuro de Linux Conteners. Entonces, como que el tipo sabía muy bien de qué estaba hablando, ¿no? Y lo hace cinco minutos y ahí introduce Docker. Creo que yo, tal vez fue la primera vez que se mostró, no estoy seguro. Hasta ahí se acaba mi infografía, ¿no? De Timeline. Sí, me estuve ahí un rato, ya saben, porque no, porque programador. Entonces, pues no, hice mi mejor esfuerzo. Pero vaya, sí me pareció interesante, yo aprendí muchísimo de ciertas cosas que no sabía que habían ocurrido en este camino. Entonces, pues al menos yo sí disfruté esta charla, aprendí bastante. Justamente, sin duda, Docker, Docker la compañía, por eso le puse Docker Inc., no Docker Producto. Creo que Docker como compañía, si ven el video de Salomon Hoskins donde presenta, Hikes, perdón, siempre confundo su nombre. Si ven el video, él empieza la charla comentando, Docker es algo que usamos internamente en DotCloud. En ese entonces su compañía se llamaba DotCloud. O sea, no lo presenta así como, ah, si es el proyecto, usted no. No, decía, esta es una tecnología que tenemos dentro de mi empresa. Entonces, vaya, esta tecnología que ellos desarrollaron en varias, seguramente él observó varios problemas. Creo yo, de hecho por eso aquí lo resalto, creo que sí le podemos agradecer a Docker que exista ahora algo que se llama el OSI, el Open Containers Initiative. Que es básicamente una fundación que se encarga de mantener dos estándares súper importantes para la industria. El primero es la especificación del runtime. Es decir, Docker cuando surgió como motor de contenedores, pues tenía su API, tenía el ciclo de vida de containers, tenía varias cosas bien implementadas. Eso justamente fue lo que se trató de estandarizar para que justamente abriera la puerta a que otros vendors pudieran crear sus propias implementaciones de container engines y el trabajo fuera intercambiable. Entonces, es algo muy bueno en la industria, ¿no? Que podamos elegir al vendor de container engine. El otro formato o la otra especificación muy importante que ayudó Docker, la empresa, a diseñar y obviamente a publicar, es justamente la especificación del formato de imágenes. A mí a veces me gusta ver las distribuciones de Linux desde un punto de vista muy simplista. Seguramente estoy mal, pero a veces eso me ayuda mucho a veces a explicar ciertas cosas cuando hablamos de contenedores. Específicamente hablando de las imágenes, cuando le explicas a alguien que es una imagen. Creo yo que una distro de Linux básicamente son dos cosas. Un kernel y un file system. Nada más. Y justamente el kernel nos lo va a proveer el container engine. ¿De acuerdo? Recuerden que está compartido del WSPEC hacia los contenedores, hacia los procesos que son contenidos. Y el file system de la distro está especificado justamente en este formato. Eso es muy importante justamente para poder distribuir y para poder compartir aplicaciones de una manera muy sencilla. Entonces, estos dos estándares son muy importantes debido a que justamente estandarizan la forma en la cual estas dos cosas funcionan. Y evita el vendor lock-in y obviamente facilita también la competencia, que es algo muy bueno al final del día para los que consumimos, producimos y usamos contenedores. Entonces, este es el sitio web de esta fundación, donde básicamente dice esto que he dicho seguramente más algunas otras cosas. Este organismo es un organismo que depende de la Linux Foundation. Entonces, bueno, por ahí anda. O sea, hicieron un fork. Algunas implementaciones que existen actualmente de containers. Esto es bien interesante. Hace algunos meses vi una charla donde alguien estaba hablando, la verdad no me acuerdo cuál era el tema, pero algo de containers. Esto sí me acuerdo. Pero me gustó mucho la charla porque el tipo que la dio empezó pidiéndole a toda la gente que se pusiera de pie y que así que hiciera la señal de Prometo. Y les dijo, a ver, repita después de mí y dice, prometan lo siguiente, ¿no? Prometan que voy a decir, este, contenedores, Linux Containers en lugar de Docker Containers. Prometanme que voy a decir, este, Container Images en lugar de Docker Images. Prometanme que van a decir, este, Container Registries en lugar de Docker Registries. Porque justamente tendemos como a decir que Docker es la única cosa que hay. Sabemos la importancia que tiene. Sabemos que ha dejado un, marcó un hito, sin Docker seguramente, probablemente a lo mejor hubiera surgido otro, pero creo que Docker, la compañía, lo hizo bastante bien y sí le debemos algo. Pero al final del día, la industria tiene muchas más oportunidades. Como por ejemplo, desgraciadamente, esta. ¿Por qué digo que desgraciadamente esta? Esta es muy buena, hecha por una compañía que se llama Coro, es bastante interesante. Pero digo, desgraciadamente, porque hace unos días acaban de anunciar, este proyecto está hospedado por la CNCF, por la Cloud Native Competition Foundation. Y aquí está el anuncio de que ya lo van a archivar. Ya, bye. Cuando Red Hat compra a Coro es, pues básicamente, pues se enfocan sus ingenieros en otras cosas, excepto en Rocket, que es este Container Engine, que es una alternativa bien interesante. Ni modo. Existen otras implementaciones muy interesantes de Container Engines como Kata Containers. Lo interesante de Kata Containers es que realmente hace virtualización de máquinas, pero utiliza o respeta los mismos estándares que vimos de OSI hace un momento. Entonces, tú puedes correr como que tu proceso dentro de una máquina virtual. ¿Y por qué haríamos esto? Pues para máximo aislamiento y máxima seguridad. Probablemente sí gastas más recursos, pero en algunos escenarios supongo que algunas empresas están interesadas en este tipo de escenarios. Y se me hace un mix bien interesante, ¿no? Porque las máquinas virtuales siguen siendo relevantes, pero los containers también. Y este proyecto trata como de jalar lo más fuerte que tiene la virtualización, que es aislamiento y apartado de recursos, ¿no? Para ciertas cargas de trabajo, ¿no? Entonces, esta implementación me parece interesante debido a eso. GVisor es otro Container Engine o parte de un Container Engine, porque realmente no es un Container Engine completo, sino es una parte central que se encarga de la división de los procesos, por así decirlo. GVisor también corre en el User Space. Hace un momento nos explicaron qué es esto. Y la idea de eso es que justamente los procesos que se forquean, los procesos hijo, que corren como containers, no tengan tantos privilegios. Y corren todavía también en un sandbox. Los containers no corren sandboxeados. Eso es algo bien importante, ¿no? Entonces, sí hay brechas de seguridad incluso en la tecnología de contenedores en ciertos runtimes. Uno de los que justamente GVisor trata como de resolver parte de ese problema. GVisor es creado por Google, lo liberó el año pasado, creo que tiene como un año más o menos. Pero internamente en Google llevan usando este Container Engine, me parece que ya seis años. Pues es una tecnología también bastante madura. Y pues bueno, hasta ahí llegamos. La idea era como que hablarles un poquito de los procesos, complementar la demo increíble que ya antes la había visto. Y es algo impresionante ver cómo creamos containers con código. Este, entender, espero que haya podido transmitir el tema de ver cómo funcionan los procesos en Linux. Este, y la razón principal por la cual voy a usar contenedores, ¿no? Y también hablar, creo yo que a veces es importante. Porque me ocurre, me ocurre con la gente que a veces converso, que no conocen esto. Y esto es algo bien fundamental dentro de la industria. Si yo uso un Container Engine y ese Container Engine en el remoto escenario no soporta estos estándares, pues estoy ahí como usando una tecnología que me va a atrapar, que me va a amarrar. La idea justamente de esto es que yo pueda trabajar con Docker en mi máquina y correr ese Container con Keta Containers o con Device o cualquier otra cosa fuera de mi máquina. Y que no tenga que hacer adecuaciones por algún producto en particular. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Gracias!